Aplausos. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Santa María, decididamente ya lo tengo claro, no entiende nada. No entiende lo que es la ley del indulto, el ordenamiento jurídico y la aplicación de las leyes. Mire, le voy a dar tres bloques de ideas para ver si así, dándoselo sistemáticamente, es capaz de aprenderlo mejor. Mire, no hay obstáculo legal ninguno. Tan legal es la concesión como la denegación. La concesión, que puede ser de muchos tipos, total o parcial. La única limitación que marca la ley, la ley, la ley, la ley, es que no puede ser total con el informe negativo o el parecer negativo del tribunal sentenciador. Mire, la doctrina nos ha dicho, sobre todo la de la sala tercera, que cuando ese informe es negativo, lo que tiene que hacer el Gobierno, caso de concederlo, es motivarlo. Mire la sentencia del año 13, por cierto, una sentencia de un indulto que hizo el Gobierno del Partido Popular dentro del marco de la ley y el Tribunal Supremo dijo lo que dijo y ha marcado pauta. Por tanto, está ahí. Después, mire, la decisión no se toma de verdad. No creen mal ambiente en las instituciones, porque de eso es lo que se están labrando. No se toma una decisión nunca ni contra la Fiscalía ni contra el Tribunal Supremo. La justicia se respeta y el Gobierno respeta de una manera severa todo lo dispuesto por el Tribunal Supremo. Acata sus resoluciones y aquí también lo ha hecho. Y este ministro se ha pronunciado en muchas ocasiones. Pero no quiere decir que no haya posibilidad, la ley del indulto lo dice, de aplicar el indulto cuando haya ratones de justicia, equidad o utilidad pública. Quédese con ese dato.